Hoy es 2 de noviembre del 2022. Estoy trabajando acá en el grupo 9-9. Estamos haciendo prácticas de preparación de soluciones usando concentraciones físicas. A los estudiantes se les entregó un ejercicio. Ellos deben resolver el ejercicio, todos los aspectos teóricos, y luego proceden a preparar la solución, que es esta que está aquí. Pregunto, ¿qué hay aquí en esta solución? ¿O qué contiene esta solución? Etanol y agua. Etanol y agua. Contiene etanol y agua. ¿Cuánto de etanol? Etanol, 595 litros de etanol. ¿Cuánto? 24 litros de etanol. 24 litros de etanol. Chaparro, ¿cómo hicieron para llegar a 24 mililitros? ¿Qué fórmula usaste? ¿Usaron? ¿Qué fórmula usaron? Volumen, volumen, volumen. La fórmula, volumen, volumen. Volumen, volumen. Ah, explícame. Sí, utilizaron la fórmula, porcentaje, volumen, volumen. Explícame. Nosotros la despejamos. Ah, dale. ¿Qué datos te ve el problema que se pueden reemplazar en esa fórmula? ¿Qué datos te ve el problema que se pueden reemplazar en la fórmula? Dale. Hágalo usted. El 20% de masa, volumen. ¿Masa, volumen? Volumen, volumen. Ahora sí. Ok. Y el 120 mililitros de solución. De solución. Ok. ¿Cómo hicieron para llegar el solvente? Prestamos el volumen de la solución y el volumen del solvente, que lo hallamos en la fórmula. Y eso nos dio el volumen del solvente, que es 96 mililitros. ¿Qué fórmula fue? ¿Qué fórmula? ¿Por qué él me dijo algo que no encaja? ¿Cómo fue la fórmula? La fórmula que usaste. ¿Utilizamos la fórmula de porcentaje de total de más? No, no, no. Para hallar el solvente. ¿Para hallar el solvente? No, para hallar el solvente. No, para hallar el solvente. ¿Y para hallar el solvente? Para hallar el solvente, la fórmula del solvente, tratamos con la solución. ¿Eso es una fórmula? Sí. Me imagino. Hay que revisar, porque dice que al solvente le restamos. Entonces, hay una confusión ahí. Me imagino que ustedes saben que el volumen del solvente es igual al volumen de la solución menos el volumen del solvente. Así me da. Esta solución que ustedes prepararon, ¿está a qué porcentaje? Al 20%. ¿A qué porcentaje? Al 20%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que esta solución está al 20%? Que tiene un 20% de concentración. ¿Qué tiene un 20% de concentración? Sí. No responde mi pregunta. O sea, ¿qué significa eso? Eso que me está diciendo es cierto, pero no responde mi pregunta. ¿Qué significa que esta solución está al 20%? Eso significa que el total de 120 mililitros, el 20%, hay un 20% de concentración. Es decir, que representaremos el 120 mililitros como si fuera un 100%, como si fuera un 100% de concentración. ¿Qué tipo de solución se preparó, chaparro? ¿Qué tipo de solución prepararon ahí? ¿Está aquí? ¿La que ustedes prepararon? Y me dan el taller que me lo voy a llevar. ¿Qué tipo de solución? ¿Qué tipo de solución? Todo lo que estaba diciendo el señor Klein debe ser herramienta para responder esta pregunta que estoy haciendo. Bueno, dale. ¿Se quedaron ahí? Pero puede ser que la respuesta la tienen al frente. O sea, ¿por qué caen en duda ante esa respuesta? Porque la tienen, porque ustedes la prepararon, porque ustedes la hicieron. ¿Sí? Bueno. Gracias. Gracias.